grabado con la cámara colita ya me olvido ya leígale mi hijo dígame que no hay verá ay no más quita el borde vente que quita el borde que hemos hecho tome un puñante pensando en todo el putero que dice el lado con dolor y el tigre cerreando hasta la madre suémosle de tu cuerpo un esclavo y creo que te he demostrado que eso lo quiero confesar totalmente ilusionado me paso pensándote y te voy a soltar estoy enamorado pero quiero confesar totalmente ilusionado me paso pensándote y te voy a soltar 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 totalmente ilusionado me paso pensándote y te voy a soltar 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 Sí. Pero puedes borrarlo con vinyl, así que es más durable. ¿Puedo fixarlo? Sí. Sí, porque es muy hígado. Ok. ¿Puedo fixarlo? Sí. Oh, puedes verlo. Oh, está bien. Sí. No puedo verlo. No puedo verlo. No puedo verlo. No puedo verlo. Esto. Esto. Esto es muy hígado. Ok. Ya, está bien. Y aquí está. Es muy bien. No puedo comprar de marcha. Bueno, es lo que he contado. Yo ya lo he contado. Una baixa impresora.